y vamos en vivo desde la tienda tributo hoy abrió vamos a ver que se encuentre, mira un perro ahí de Salta Servicio ah de Salta Servicio, pensé que era un pulgoso yo te sigo vos filmando todo lo que vos toques vean los collares que tenían en los festivos 9 dólares estaban los... aquella chapa los vasos 15 dólares vasos comunes, solo con la impresión taza Betty Boop, que nadie la quiera uh mi ornamento de Santa Claus son comunes el precio 20 20 dólares no 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 una oreja gigante la ratita a canela a lo que comimos cinnamon es un limón es un limón es un limón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Hay nada que Ash diga? Che, lo necesito. Lo quiero. ¿Para vos? Bye. Hay. ." se llevaría una no? para el arbolito? como se pone en el arbol? le da un agujerito llevo la del arbol? la que hizo universal studio? si mi ultimo cinto vamos a la vijol asi lo veo bien le sacan las fotos del señor ah no señor como lo ven? ve una belleza a ver al otro lado muy bien le hago un agujerito aca y la colgamos no, se si, se si ori te va a dejar porque no se como va a ser el arbol de tu hija no, pero eso va a ser de las cosas si quieres volver a disney tenes que colgar esta moneda si no, nunca va a volver si no, nunca va a volver no, 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 no si no, ni creation lo saiba pues digamos queLink Ahora tenemos tiempo que ir al baño, ahora vamos a poder romper las pelotas. Seguimos dando vueltas, bueno, yo te sigo, llévame vos. No, 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 no. No, 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 no. Del primer lugar, de cualquier lado, pero quiero estar primero. ¡Santana! Es verdad, están cayendo, de poquitos que tenían se están cayendo. Están como ellos esos arbolitos, pobrecita. Allá están los árboles peludos y estos son los árboles pelados. Vamos a ver si tienen menos de 30, sí. Ah, si se atira. Ah, puede ser, ¿eh? ¿Verdad? Este catena es nuevo, está en la puerta. Holiday Parade. Ah, porque hoy empieza. Universal Holiday Parade. Ah, eso es lo mismo para la puerta. Esto es lo cuadrado. Era 25, ¿eh? Uy, qué lindo que vas a pisar esto, boluda. Mirá. Plim, plim. Parece que estás arriba de una nube. Una nube. Parece que estás pisando un peluche. ¿O no? Sí. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? 30. 30 minutos. Ah, la concha de la vez. Justo. ¿Qué? ¿Qué te dije yo? Tiene 30. No. ¿Qué te dije? Si se tiene, menos de 30. Bueno, pero vos sos sin la red de aros, no es rápido. No, ¿qué? ¿No tengo mujer yo? No. Qué loco, ¿no? Veá, ahí sube. ¿Quién va? Tuqui, tuqui. Qué cagazo que se suelte la silla, ahora. ¿Se caga para atrás? Sí. Eso creo que te da más miedo. Ay, no, eso no. Ay, Dios, que se vuelta para adelante. Bueno, vamos a esperar a que baje. Yo creo que en las próximas horas va a bajar. Y ahí ya subo. No, 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 no. Cada vez menos lugar te dejan, ¿verdad? A mí lo van a cerrar. Mirá, vení. Mirá acá arriba. Eso no estaba. Para mí lo van a cerrar y te van a abrir todo eso. Sí. En la calle esta, ¿no? Es probable. Cambié la mano. ¿Vas a usar la mano? No. No, ahora no. Sabes que me lo limpié. En todos lados. Un dólar vale cada uno. Dejate de joder. Dejate de joder. Vos pagas un dólar y te dan una monedita de un centavo. Aplastada. Entigo. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiene este? Sí, se nota ¡Gracias! Vamos, vamos a ver qué hay Mostrar la nueva mercadería de Navidad que entró A ver si encontramos algo lindo para comprar Para el recuerdo Un imán A ver No, pero es muy de invierno Muy bala ¿Viste el vaso? Qué trucho que es el shot El shot Muy, muy berreta Un paso de video transparente El vaso también, mirá Es muy malo Un vaso común Sí Malísimo El árbol muy bueno A ver, déjame tocar Está bueno, se nota buena calidad ¿Cuánto vale? Muy queso Calentito El precio también El precio también Uh, mirá qué linda Esto es nuevo, no estaba No lo había visto yo antes Las pantuflas Valen 25 Están buenas Qué olor que... Sí Sí, sí, mal Vení ¿Quién es? Uff No, pero que tiene un olor a los pedos O sigue para allá Los ojos entienden Y eso que me fumé una vela Agarré la vela esa de... Volver al futuro No, me lo traía dentro de la nariz Concha de su madre Qué bacana tiene el tipo Tipo sucio, Dios Mirá, Natalia 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 Qué lindo es esto Creo que estos son los mejores juguetes que vi En años En años Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Doloracho Qué lindo juguetes No lo quiero abrir porque... Es sufrir Ah, mirá, cuántos son los ponchos acá No tienen precio Catorce las paraguas Catorce las paraguas ¿No? Sí Sí, no lo puede llorar en el avión, no puede hacer más Catorce las paraguas Me mando a traer ¿Viste la taza del clásico? Volver al futuro Tiburón Ah, mirá ¿Cuánto va la camisa? ¿70? Está de puerta a 49 49 dólares Te pueden hacer todo el combo Camisa Taza Shot La lunch fly La remera El vaso Un gorrito Un piluso Se puede poner de todo ¿Eh? Todo Harry Potter Harry Potter me aburrió ya Ya pasó en moda Aparte Harry Potter está re viejo ya Muy buen motivo de media Mirá Un par de medias Mirá como viene Como un VHS ¿Qué dice? 15T, Yau Y volve al futuro Muy bueno La verdad Muy ingenioso Un buen empaque ¿Cuánto vale? 26 Si lo pago Lo pago por la cajita Muy buena Muy buena ¿Cuánto vean? Sí Sí Souvenir Sí Es un camisón Mirá De cosa 35 Mirá la lunch fly Que estábamos hablando Tantas lunch fly ¿Cuánto vale? Adentro está 82 Para aquella cosa Esta me hubiera gustado Que nos compremos Yo vine con esa cosa Yo vine con esa cosa Yo me voy con esta cosa Yo me voy con esta cosa Y nos llevamos esta cosita Y tenemos que ponerle a un A un pequeño niño que nos llevemos Nos robamos un Juan Ignacio chiquito Y le ponemos así también Juanito Hasta con nombre y todo No, pero él es Juan y el original El 1 Acá es Juanito 2 Mirá Vamos a ver cuánto sale Lo que no encontramos Allá están los sprays A ver cuánto vale 17 17 34 Y bueno Más 17 34 51 dólares No encontramos ayer Pero dejamos 6 botellas de agua Que es 1 dólar 50 Por ahí 50 dólares Hicimos Troque Exacto Vos dónde vas a lavar la ropa En el hotel En todo Hay 3 lugares Está en el piso 3 En el piso 6 Y en el piso 9 Y lavadero de ropa Y en esos lugares Hay una mesa Que vos dejás las cosas Que ya cuando te vas del hotel Las dejás cuando no las usás más Y había gente que dejaba Qué sé yo Había pan lactal ¿Entero? Sí, pan lactal entero Shampoo Crema de juárez Jamón para la ropa Pantuflas Dejaron, ¿no? No pantuflas Ojotitas Ojotitas de chico Había varias cosas Que dejaron Bueno Y yo me di cuenta Justo del último día Que fui a lavar Antes vi que había cosas Pero pensé que eran de alguien Porque había botella Eh, todo Pero digo, bueno Debe ser de alguien Había Tipo Para poner los carritos De bebé acostado Tipo esas frazaditas Bueno, yo me imaginé Que eso tenía dueño Bueno, aparentemente no Eso la gente lo deja Y vos te llevás y usás Bueno, y ayer cuando fuimos Encontramos Un 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 protector solar en aerosol Lleno Otro protector solar en aerosol Con tres cuartos Otro protector solar de crema Lleno también Todo eso Nos llevamos los tres Encontramos una pochoclera De Mickey La nueva La del 50 aniversario También Y me la agarré Y después fui Dejé un shampoo Una crema enjuague El jabón en polvo Plus bell Dejé ¿Cuántas llaves tiene el tipo? Estoy muy emocionado Y Y el agua Y el agua Sí, siete botellitas de agua Y cuando vemos Ya te ha llegado un aguita Sí, al rato Sí, ya le dejamos frío el agua Así que se podía tomar Alguien fue y tomó un agua Está bueno Estuvo bueno Después fui a cirugiar A otro Como un centro de cirujeo Vendría a ser Fui a cirugiar a los otros Y no El más popular Estaba en el piso sexto Así que Sí, porque en el nueve No había nada En el nueve No, casi nada había En el nueve había Muy poquitas cosas Y en el tres No había nada Pero Sí, sí El centro de cirujeo Es Algo que no me di cuenta Si no hubiera pasado Todos los días Mínimamente a mirar Quería ver De Borne A ver Borne ¿A qué hora es el show? Son las tres menos diez Tres y cuarto Faltan veinticinco minutos Vamos a tomar un helado ¿Querán? Vamos a compartir un helado ¿Qué le pido? Dos bochas Y comemos Una bocha cada uno Mirá Betty Boop Hola Betty Boop Hola Betty Boop Hola Betty Boop Sí, tía está enojada Setenta años Tiene la Betty Boop ¿Qué? Vamos a estar con la esposa ¿Por qué? Porque estaba viendo a Shaggy Bueno, pero Vamos a chocar con la esposa A Shaggy y a Vilma Ya hay Vilma ¿Querés entrar a tu casa? ¿Qué sabor que pedo? No, vamos a tomar la venida Jueves en toda la otra gente Bueno Mira, me lo saco ¿Vos te ves que te quedaron Verde? Siente, dije Cuarenta veces Ah, no De chiquito nada No No sé Lo que vos quieras Porque no Te pongo acá En el cordón ¿Cualquier sabor que lees? Sí, el de Kuki Si no ¿Estás con la esposa? ¿Estás con la esposa? Sí, el de Kuki Ahí está mi primer fanático Chicas Miren que bello sol Qué bello cielo Ahora todo el mundo Se le calienta el horto Pasa por otro lado mío Meion Re 김 Pasa por otro lado En la esposa La esposa Ya Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.